Música 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 Le dio hierbas a la marcha A quien me dio su vida Una cosa vivir unida Pa' que pensemos nos diera A cada uno de sus familias Pa' cuidarla y pa' quererla Y pa' no perder drogas Del canero y el olé Somos dientes de la tierra Del bocino y del rebueno De vueltas y drogas Del canero y el olé Su historia y su esperanza De un pueblo que aún espera Que un día se reconozca Lo que se luchó por ella Somos dientes de la tierra Del bocino y del rebueno De vueltas y drogas Del canero y el olé 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 Amor lepe, amor lepe Amor lepe, 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 amor lepe, amor lepe, amor lepe Amor lepe, amor lepe, amor lepe, amor lepe, amor lepe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!